Yo, tan solo dejo que el tiempo hable por mi Partimos desde los 90 y fue nuestro el 2000 Unos por la comunidad y otros por el Dolabil Otros solo por demostrar habilidad en sus skills Así de chill, lanzando esta premisa sin prisa Mientras la masa sumisa sigue en el mismo carril Todo es hostil, por eso te intercambio una sonrisa Porque este mundo precisa de amor más que de un fusil Quita esa bullshit, queda las raíces como Busy B Paso de sus pussys y su music y su tossy beat Ni caso a todos esos wannabes No te hablo de trapis ni cannabis, soy un rara bis Despierta el movimiento como dice el bis Real hip hop ha vuelto pero no en los cuentos que escribís No hay conocimiento en lo que exhibís Cuantos incimientos entre todos esos sensis vi No siempre hice lo que debí pero sumé experiencias Estudiando cada elemento y absorbí su esencia Cambiamos la violencia por el entretenimiento Con el micro como instrumento pa' activar conciencias No es coincidencia que esta música no venda Y aunque haya una que ofrenda sea número uno en tendencias Mientras donan su inteligencia como ofrenda Para ofrecer ignorancia que ejerce como influencia Despierta el movimiento La cara está lenta Real hip hop ha vuelto Unete y conecta Despierta el movimiento La cara está lenta Real hip hop ha vuelto Unete y conecta Soy un peregrino en la mega del hip hop Desde los 19 en brazos de la inspiración Pasando de oyente a leal compositor Gracias a la música no soy otro robot Y notizado con los hinos de la golden era Si pienso en rap mi cabeza solo ve estrellas De los ghettos del bros para todo el mundo Somos poder con libertad de expresión en un segundo Seguimos en la brecha iniciada en los 70 Los tiempos han cambiado por modas que los afectan Yo me quedo con el rap de los 90 Rapianas de madrugada animando cada fiesta Lo mejor que me ha dado la música en esta vida Es poder compartir estos buenos momentos Con gente de otros lugares a la mierda Tus egos banales yo Yo rapeo desde la sombra dando brillo instrumentales Sin principios materiales Son latidos funcionales Descargando sin piedad mis pull lines emocionales Son daños colaterales para mensajes vitales Que precio de la fama no manche tus ideales Desde el 2002 con The Eminent Show Pasando tardes en mi cuarto leyendo la hip flow Tengo mil historias que narro con Daza más Por los siglos de los siglos lo mantenemos real Despierta el movimiento La calle está lenta Real hip hop ha vuelto Únete y conecta Despierta el movimiento La calle está lenta Real hip hop ha vuelto Únete y conecta Que por favor, la calle está lenta La calle está Thunder Explicita Acquerda El tema Del tema Por la calle Así que Pues Señor A Escriba Especial El tema Él El tema El tema